En el año corazón, a ti me acuerdo de ver el sol y tu soledad Y de la mañana vuelvo a despertar, en los cielos del infierno me preguntan dónde están La presa no me guardan las otras cerdas, que no engorra el camino, una niña se robó A los hermanos inmortales, los que creen en la gente, los que saben quién es Dios Dime dónde está la nave, que no puede abrir la puerta, que va a sentar en los cielos ¿Dónde vas? 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 Que te extraño, que te extraño por tú ¡Gracias!